Fue creciendo con los años, evidentemente si te abrazas a mi, es que con el pueblo eres feliz. Aparentemente debemos seguir, y luego que hoy la vida nos va. No hay nada, nada leyes, no tiene el fin, hay esta relación que no se da nada. Evidentemente, todo fue un error, no tienes ese brillo en la vida. A pesar de todo, no se te olvido. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Ok, check them out. David Jr, 206. David Jr, 206, his birthday was made, his birthday was made. May 2006, so you're born. Ok. Or Jeff 35. Or Jeff 35. I have the party. I have the party. I have the party. I have the party. You fill it with ice, you blow it up, you fill it with ice. Pero que vengo que tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz